Alica Medios, Radio Multimedia, la radio que se ve. Inaugurados ya formalmente esta cabina, invitados en ella, y están nada más y nada menos quienes ya a lo largo de las últimas horas le había anunciado. Me da mucho gusto saludar al control público de Antonio Chavarria Domínguez, presidente del Consejo de Administración del Grupo Alica, exgobernador de Nayarit. Gracias Antonio, buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Hola Arturo, gracias. Gracias y agradecerte a tu equipo la invitación y por supuesto felicitaros por este gran reto que nos habíamos comprometido a hacerlo. Y bueno, ya ahora es una realidad. La radio, la radio multimedia hace cosas como esto, comunicarnos pues casi presencialmente. Y a continuación vamos a ir con alguien que todos conocemos, es el viejo de la danza del Grupo Alica Medios en términos informativos de los noticieros. Y pues bueno, es lo que nos han enseñado en casa y es lo que vamos a seguir haciendo, a poner en alto a Nayarit. Gracias Chuy. Bueno pues, muchas gracias Arturo, muy buenas tardes. Buenas tardes a Jesús Cervantes, buena tarde a usted. Vamos a ver si la transmisión está correcta en las tres estaciones, en internet, Esaú. Bueno, ¿hay mensajes del auditorio César Pérez? Pues así es, como todos los días hay mucha participación del auditorio, en este caso, bueno pues, tenemos el mensaje que nos envían del municipio de Acaponeta, de la comunidad del Zapote, que dicen que el día de la fiesta, el 15 de mayo, entró un jaripeo con, fue a toda la familia, y bueno pues, quiso pagar y pues no hubo oportunidad de ni siquiera entrar a este evento que organizó el ejido. Dice, es un poco raro, dicen, y se queja pues de que las autoridades no están de manera, aplicando de manera correcta el recurso allá en el Zapote, las autoridades ejidales en este, en este municipio Arturo. Bueno, eso es lo más importante, lo que sucede aquí en la red de Radio Red, en Nayarit. Estamos en verdad, muy contentos, muy satisfechos de lo que hemos podido lograr, dar este salto, pues, resulta siempre importante. Vamos a ir a otros lados, vamos a ir a Chiapas, vamos a ir a Vallarta, vamos a ir a muchos otros lugares. Álvaro Latorre, estábamos platicando antes de entrar al aire de la importante tarea, y para darle contexto a una parte que yo quiero hablar con los señores Echevarría, hablemos un poco de la generación de empleo, en dónde está acentuado los empleos formales, qué lugar ocupa en el contexto estatal el grupo Álica, para saber del tamaño del esfuerzo que se hace. Buenas tardes nuevamente, Arturo, a todos los presentes aquí en cabina. Efectivamente, retomamos una información que en su momento, en estos micrófonos transmitimos, Arturo, relativo al censo, a los censos económicos del Inegi, publicados en diciembre pasado. En ese entonces, aquí mencionamos que Nayarit es la entidad del país que cuenta con menos unidades económicas o establecimientos que dan empleo a mil o más personas. De hecho, en Nayarit sólo existe una empresa con esas características, la cual, de acuerdo a la misma fuente, en ese entonces hablaban de que dicha empresa empleaba a mil trescientas setenta personas. Y bueno, por supuesto, coincidimos que esa empresa es la empresa embotelladora del Nayar. También en esa ocasión, por allí, alguien nos comentaba que pueden ser los ingenios, pero no. Los ingenios azucareros dan empleo formal, pero sólo por etapas, temporalmente, cuando está en pleno auge la zafra. Entonces, esa empresa que genera más de mil empleos, porque así lo maneja este censo, es la empresa embotelladora del Nayar. Justamente allí se oye el momento en que se está abriendo uno de los productos que genera esta empresa. Perfectamente planeada, era parte del programa, ¿no? Y bueno, la empresa mencionada, pues es la empresa Coca-Cola, que es la más grande del grupo Alica. Pero además son ustedes, Toño, Don Toño, tienen inversiones en grupos gasolineros, en Petstar, esta empresa enorme recicladora que está en Toluca, acciones en otros ingenios, en Veracruz. Entonces, pues la cantidad de empleos, porque siempre nos quedamos con el tema, bueno, son más de cuatro mil, pues la verdad es que son, pues muchos, muchos más, ¿no, Toño? Claro, inclusive este fin de semana echamos a andar cuatro rutas más de Aguaciel, en Tuxpan, donde se generaron otros diez empleos nuevos para Tuxpan. Y así vamos a estar creciendo durante el año en los distintos municipios de aquí de Nayarit. Claro, abriendo mercado, pero lo más interesante es de que vamos a seguir generando empleo, ¿no? Es por eso, pues, lo que comentamos hace rato de que le vamos a seguir apostando a Nayarit en la generación de empleo y de desarrollo. Y sí, también nos informaban el gerente general, Elías Fas, le mando un gran saludo desde aquí, Hidálica Medios, que también los encargados, los que dirigen los molinos azucareros que somos copropietarios allá en la ciudad de Veracruz, están tratando de invertir y comprar más ingenios. ¿Con qué finalidad? Pues que no se acabe el trabajo, ¿no? Es la filosofía de Grupo Coca-Cola, de seguir invirtiendo, de seguir aportando y ayudando a los mexicanos para que no pierdan ese trabajo y esa labor que hacen los mismos mexicanos y veracrucienses. Oiga, don Toño, solamente quien, muchos no saben lo que cuesta generar un solo empleo. Cuando Toño dice, se generaron 10 nuevos empleos, en Tuxpan alguien dice, 10 empleos. Pero la verdad es que generar un solo empleo es todo un reto, ¿no? Bueno, mira, hay que capacitarlos, ¿eh? Ojalá que nos puedan acompañar algún día. Acabamos de inaugurar el centro de capacitación en Botero de Nayar, allá en la avenida Guamilpa, en una bodega que se compró para ampliar nuestras instalaciones. Y ahora, el que solicite empleo, si tenga los méritos para invitarlo a trabajar con nosotros, antes de empezar a trabajar, va a recibir capacitación. Pero lo más importante es que se les va a pagar antes de que empiecen a trabajar. No se les va a pagar el 100%, se les va a pagar casi el 60, 70%. Ya capacitados se les va a aumentar el 100%. Porque antes, miren, yo tomé en la montaña en 72, éramos 110 personas. Ahorita en Botero de Nayar ya tiene 1960, aproximadamente. En aquel tiempo, haz de cuenta que el ambiente era Rusia contra Estados Unidos. Era un pleito de los del sindicato contra los de confianza, y que generalmente en la empresa, en lugar de crecer, se estaba acabando. Yo tuve la suerte de entrevistarme con don Emilio. Y le dije, oiga, don Emilio, está pasando esto en la botadora. Y si no nos ponemos las pilas, la empresa se va a cerrar. ¿Qué pasa, mi Toño? Hasta eso me dijo, ¿eres hijo de mi cuñado? ¿Quién eres cuñado? Pues tu papá. Porque yo pretendía a tu tía, pero nunca me hizo caso. Y mi papá pretendía a Margarita y nunca le hizo caso. Pero nos decimos cuñado. Oiga, ¿cuándo va la botadora? Pues ya fuimos. Ya analizamos los empleados de confianza y los del sindicato que estaban en pugna. Y me dijo, oye, tengo quejas de estos empleados de confianza, pero yo tengo quejas de estos del sindicato. Pues liquídalos, yo liquido. Y empezamos. Y ahora somos un modelo de relaciones entre sindicato y trabajadores. Tan es así que tenemos una gran confianza. Por ahí van a saber que mañana lo que se va a repartir es utilidades. Y eso se debe gracias al equipo que hemos hecho, que somos líderes. Tenemos el 95%, y lo digo con mucho orgullo, del mercado de refrescos. Y vamos por más, como decíamos en la campaña, vamos por más. Como decía Fox, vamos por más. Y vamos por más. Tenemos el 95%, porque eso nos da oportunidad de generar más empleos. Lo que pasó en Tuzpan, son cinco rutas más, hijo. Cuatro rutas más con diez empleos. Estamos programando 20 rutas más en Tuzpan, en Ruiz, a Caponeta y Tecuala. Y van a ser otros 50 empleos. Se dice fácil, pero mira, hay que pagarles puntualmente cada semana. Hay que pagar Infonavit. Hay que pagar la parte del Seguro Social. Hay que hacerles fuentes de ahorro. Hay que darle aguinaldos. Hay que dar vacaciones. Y hay veces que uno no duerme porque no ajusta, ni siquiera. ¿Cuántos camiones son los camiones? Y no, ahorita se compraron 40 o 50 camiones nuevos. 49. 49 camiones nuevos para cambiar equipo. Y dentro de los 49 camiones están los 10 de Tuzpan, que generaron, perdón, 5 de Tuzpan que generaron 10 empleos. O sea, es fácil, pero cuando ya agarraste el hábito, cuando ya tienes el hábito, cuando tienes cariño lo que estás haciendo, pues ha vencido el volado. Y bendice a Dios que hemos hecho equipo, porque la filosofía es el primer elemento que hay que capacitar, que hay que apoyar a ser el elemento humano. Somos nosotros los trabajadores. Eso es el grupo político. Bueno, alguna vez escuché una plática entre Toño y el dirigente de Coca-Cola, el de la sección de Idle, embotelladora del Nayar. Dice que él tiene la oportunidad de platicar con quienes aspiran a un puesto laboral en Coca-Cola. Y la gente, pues, proviene de la obra, son albañiles, etc. Y le preguntan cuánto ganan. Y le dice, bueno, es que yo allá gano, pues, si no el doble, pero un poco más que lo que tú me ofreces aquí en Coca-Cola. Pero allá, pues, no tienen ninguna prestación. Y acá, pues, todas esas prestaciones se tienen. Entonces, creo que el tener la posibilidad de, cuando tus hijos se enferman, llevarlos al seguro, aspirar a tener una pensión, un fondo de ahorro, tener en estos días la posibilidad de recibir un centavo, unos pesos más, pues, eso, pues, forma parte de las ventajas de tener empleo formal, ¿no? Bueno, vamos a ir a la pausa y al regreso vamos a enlazarnos a Vallarta con Cueto. Allá está en cabina Cueto, ya listo. Vamos a ir con Karina Cancino y vamos a seguir platicando aquí de muchas cosas con don Antonio Echeverría Domínguez y con Antonio Echeverría García. Vamos a la pausa, regresamos. La voz atenta y cálida de expertos telefonistas está a sus órdenes. Use nuestra multilínea. Sabemos que te esfuerzas, que sabes cuál es la meta que quieres alcanzar. Por eso, a ti que quieres seguir con tus estudios, realizas prácticas profesionales o tienes excelentes calificaciones. La SEP te apoya para que termines tus estudios de bachillerato o nivel superior. Encuentra la beca que te conviene en www.becas.c.gov.mx Secretaría de Educación Pública. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Es temporada de lluvias y ciclones. Prepárate. Si vives en alguna zona de riesgo, especialmente en la orilla de un río o lago, una ladera o barranca, o al pie de un cerro, mantente alerta. Infórmate con los reportes de protección civil en radio y televisión. Si la autoridad te solicita evacuar, hazlo de inmediato y permanece atento a las indicaciones de protección civil. En caso de emergencia, llama al 088. Autoridades, cuerpos de emergencia, policía federal, marina, ejército y protección civil. Estamos en alerta. Prevenir es vivir. Secretaría de Gobernación. Tesoros. Compartamos Banco está de su lado. Cada vez que renuevan su crédito, pagan menos. Y con ese ahorro pueden mejorar su negocio. Aprovecha este beneficio único. Solicita tu crédito. 01800 229000. Sigue pagando menos y cuida el tesorito. Consulta términos y condiciones con tu promotor. Las cámaras te vuelven un estrella. Leer te ayuda a tener ideas brillantes para alcanzar tus sueños. Soy Inés Ains y quiero decirte que lo que importa está en tu cabeza, le 20 minutos al día. CIRC, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. Desde que he pesado, tengo mayor parálisis en el cuerpo. Y no puedo cargar cosas pesadas. No me dan trabajo tan fácil. Aquí todos somos iguales. Nos dan la oportunidad aquí en la empresa. A mí a mi familia da mucho gusto que estén trabajando porque ya tengo trabajo, me puedo, vale por mí mismo. Hoy en México, más de 26 mil personas con algún tipo de discapacidad han conseguido un empleo. PRI, trabajando por lo que más quieres. Soy un empresario comprometido contra la discriminación. Soy una maestra de educación primaria que mira en cada estudiante la promesa de un México mucho mejor que este. Soy un deportista de alto rendimiento listo para darle voz a quien no la tiene. Soy un ciudadano que en lugar de quejarse, se pone a chambear para que las cosas mejoren. Somos candidatas y candidatos a diputados federales. Y todos somos turquesas. Este 7 de junio, ya hay de otra. Elige turquesa. Vota. Nueva Alianza. Nací en una familia modesta. Siempre supe que tenía que estudiar y trabajar duro para salir adelante y ayudar a mi familia. Decidí estudiar medicina porque es una profesión solidaria y honesta. Como médico, he podido ayudar a mucha gente. Eso es lo que me mueve. Para ser doctor, hay que tener seguridad, tomar decisiones, continuar luchando, nunca perder la esperanza. No te puede temblar la mano. Solo así se salvan vidas. Con mano firme en el Congreso, ayudaré a Nayarit. Saulo Lora, diputado federal, PRD. Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano. Está chera la canción, ¿no? Pero hoy queremos hablarte de cosas más importantes para México. Que se apruebe no darles un solo peso más a los partidos políticos. Y con ese presupuesto, crear nuevos empleos. Ingresa al sitio 5propuestasparamexico.mx y conoce más de ellas. Este 7 de junio, vota Movimiento Naranja. Vota Movimiento Ciudadano. Somos millones de mexicanos. La escuela de tiempo completo es una institución donde entran los niños desde las 8 de la mañana y salen hasta las 4 de la tarde, haciendo diversas actividades como es educación física, computación, tienen lo que es comedor, es una dieta sana. Es una excelente idea. Hoy en México ya se encuentran operando 23,182 escuelas de tiempo completo. PRI, trabajando por lo que más quieres. La voz atenta y cálida de expertos telefonistas está a sus órdenes. Use nuestra multilínea. Bien, ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Estamos transmitiendo completamente en vivo y en directo desde la ciudad de Tepic, a través de las tres estaciones del Grupo Alica Medios, este programa especial de la inauguración de la nueva radio, la radio multimedia, la radio que se ve, la radio que usted sintoniza a través de tres sitios en internet y que también escucha a través de las frecuencias normales. De la una de la tarde con 40 minutos, 2 con 40, allá en Puerto Vallarta, Jalisco. Hasta allá nos enlazamos en este preciso momento en la cabina donde está mi amigo Miguel Ángel Beltrán Cueto, mejor conocido como El Tigre. ¿Cómo estás, Cueto? Ahí está Cueto en la cabina de Puerto Vallarta, Jalisco. Bueno, vamos a ir con Cueto en unos segunditos, segunditos más, todo silencio aquí en la cabina, Oscar. Bueno, yo estaba escuchando ahorita, tenemos conocimiento pues desde hace muchos años, el Grupo Empresarial Alica ha invertido, pero ahora que tengo seis meses, ha invertido y ha generado empleos. Ahora que tengo seis meses aquí cerca de ustedes, me doy cuenta de muchas cosas que hacen en favor de la sociedad. A mí me estimuló mucho en días pasados el hecho de dar a conocer que se creó una banda de mujeres, una banda musical auspiciada precisamente por los señores Echavarría, y eso a mí me satisface muchísimo porque yo soy hijo de músico y por lo tanto... ¿El chino? ¿El chino le decíamos su nombre? No, mi changay. ¿Changay? ¿Changay? ¿Satélite? Bueno, pero... Yo bailé ahí con tu madre. La idea es de que, por ejemplo, ustedes realizan todas las actividades precisamente dedicadas a la generación de empleo, pero el gobierno del Estado, por ejemplo, lo hacen para favorecer al gobierno para que le reconozca el gobierno lo que están haciendo. ¿O cuál es la idea, don Antonio? La idea es que trabajemos juntos. Mira, Nayarit, siendo tan rico, hay mucho pobre. Lo único que combate la pobreza es el trabajo, no hay otra cosa. El trabajo es lo que te genera satisfactores, te genera un empleo, al trabajador un sueldo, que generalmente si la empresa tiene capacidad económica y si es líder en el mercado, pues es la que mejor paga, ¿no? Pero hay empresas que empiezan desde abajo y empiezan sufriéndole como todas, hasta que tienen excedente, hasta que su capital lo han reinvertido y lo han sacado utilidades, pero ese es el objetivo, ¿no? Generar trabajo. Al haber trabajo se acaban muchos problemas sociales. Generalmente se realizan actos criminales porque el jefe de familia se desespera porque no tiene el salario o no tiene el sueldo para llevar a sus hijos qué comer, cómo educarlos, cómo vestirlos, y pues tiene que entrar en actos criminales. Y habiendo un trabajo hay tranquilidad. Habiendo un trabajo la gente tiene para divertirse sanamente, para ir al fútbol, para ir al béisbol, para ir a los toros, para tomarse una que otra chela los domingos y para estar listos el lunes a seguir trabajando. Ese es el objetivo fundamental. Y estamos convencidos, porque eso me lo anunció mi papá, mi tío, que tienes que ser útil a la sociedad. ¿Y cómo eres útil? Pues si tienes los elementos, pues hay que tomar retos, ¿no? Somos gente de reto. Esto es un reto, me acuerdo. Y gracias al sindicato, gracias a don Jico, así le decía don Jico Tencal. Leiva. Leiva. De Zahualcoyo de la Vega. De Zahualcoyo, perdón, de Zahualcoyo. Gracias a él pudimos, por aquí están todavía algunos compañeros que trabajaban antes con don Pedro Aguiar, que estaban de verdad atorados del problema, y gracias a donde estaba el Coyo de la Vega, pudimos arreglar el problema. Como dijo mi hijo, se pagó el Seguro Social, se pagó Hacienda, se pagó Infonavit, y se pagó salarios caídos. Si usted soy franco, no al 100%, pero se les pagó una buena parte, y comenzamos a reconstruir la estación de Acaponeta y de Tecuada. Así fue. Que me acuerdo yo, cuando Toño me dijo, papá, son puros bulbos, pues sí, pero lo que vale es la condición. Y se hizo, se compró una, te decía César, una computadora viejita, bueno, como empieza todo, ¿no? Y comenzamos a trabajar, y aquí estamos, gracias a ustedes, que yo les expreso mi reconocimiento y mi felicitación, y cuando tengan chasco los invito a comer, pero que no sean horas de trabajo, a todos, pues para seguir comunicándonos, haciéndonos más amigos y haciendo más equis. Terminando el noticiero, no. Ah, terminando el noticiero. Oye, aprovechando también, este, cuando, recuerdo que el gerente era Antonio Tello, que le mandamos un gran saludo a nuestro gran amigo Toño, y él siendo gerente de Alica Medios, de Tecuala y Acaponeta, él se dio a la tarea también de ayudarnos a conseguir más concesiones, y fue cuando adquirimos Radio Paraíso, en aquel entonces, ahora la patrona en Puerto Vallarta, que somos líderes, ¿no? También, pues, Toño, con ese gran sentido de hacer empresa, y ahora que él ya lleva las riendas de su propio negocio, pues un negocio exitoso, y bueno, pues fue parte fundamental para que Alica Medios creciera y esté donde está en estos momentos. Le mandamos un saludo a nuestro amigo Toño Tello. Un gran abrazo a Antonio Tello. Radio Paraíso, en Puerto Vallarta, fue la primera estación en Puerto Vallarta, y ahora, pues, es parte del grupo Alica Medios. Ha evolucionado con toda la tradición, con Miguel Ángel Cueto, que también data de hace muchos años, 25 años, en la radio, ahí en Radio Paraíso, y con él, a ver si es cierto que ya estamos. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy contentos. La verdad, para mí es un honor, un placer que nos den esta gran oportunidad, y como atinadamente dice nuestro buen amigo Arturo Guerrero, pues, sí, 25 años desde aquella legendaria estación de Radio Paraíso, la grande de Vallarta, en el Pacífico, pues, sí, ya estamos también con ustedes, con el grupo Alica Medios. Súper contentos de esa gran familia. Súper, lo que fue Radio Paraíso durante muchos años, seguimos con esa gran tradición de hacer radio que le sirve a los ciudadanos, y de mantener ese liderazgo, yo tengo, como lo tienen los señores Echevarría, comparto su visión, que en el grupo Alica Medios, lo más importante, lo más valioso, son cada uno de sus colaboradores, ustedes, los locutores. No, y sí, pues, la verdad, también... Muy amables esa gran... Para todos, Cueto, aquí están los señores Echevarría, y también te quieren saludar esta tarde, saludar a través de tu persona, a todos los compañeros allá. Muy buenas tardes, mi querido Cueto, ¿cómo andamos? ¿Qué es el calor? No, no, aquí, mi jefazo, aquí lo estamos congelando, como siempre, en cabina, ahora sí, de un tigre hacia otro tigre. Muy contento, la verdad, de que también estén en cabina, ahora sí, los dos, este jefe, pero con ese calor humano que se siente en grupo Alica Medios, porque es lo que se percibe... Te escuchamos, Cueto. Ah, sí, bueno, pues, muy bien. Como siempre digo, agradecidos a la familia Echevarría, ¿verdad?, por esa gran oportunidad que nos dan a nosotros. Pues, sí, son 25 años, y esperemos que estén... Los estoy invitando a ver a todo el equipo a ver cuándo se pueden, de acuerdo con mi querido Arturo, pero que no sean horas de trabajo. Los espero con mucho afecto. Gracias, un abrazo, mi reconocimiento, suerte. Gracias a todos, allá en cabina, buena suerte también. Bueno, ahí está Miguel Ángel Cueto, Bertrán Cueto, mejor conocido como El Tigre, el locutor de La Patrona 93.5 FM, con su exitoso programa Zarpazo Norteño. Gracias, Cueto, un abrazo. Bueno, ya, ya, nos vamos de con Cueto. Toño, hacer radio, tú todos los... siempre que hay oportunidad, nos recuerdas que hay que hacer radio con todas las voces, hay que mantener equilibrios, porque, pues, de eso se trata la radio, que les sirva a los ciudadanos y que se escuchen todas las voces, porque no hay otra manera de hacer este ejercicio. Así es, es... Es la política que tenemos de abrirlas, porque como lo dice la ley, es una concesión, no es de nosotros, es una concesión que la hora que quiera, el gobierno no la retira. Y en las políticas, es muy claro, es una concesión para informar al pueblo. Y es por eso esta instrucción que hemos dado aquí a Alica Medios, de que se debe abrir ante la sociedad y que cada quien, claro, guardando respeto, que es lo principal que pedimos, pero que expresen su opinión y su punto de vista. Y con el gobierno, bueno, pues también tener... Claro, lo hemos dicho. Cuando hagan las cosas bien, les vamos a aplaudir, pero cuando hagan las cosas mal, nosotros como ciudadanos y como personas libres que pagamos impuestos, les tenemos que decir dónde están mal. Creo que así está dicho y escrito en la Constitución Mexicana y por eso somos mexicanos libres. Muy bien. César Pérez, ¿qué dice el auditorio? Bueno, pues fíjate que se han estado comunicando precisamente del Zapote. Nuevamente nos dicen que las fiestas que se realizaron el 14 de abril estuvieron muy bien organizadas y el 10 de mayo también dice que el señor Maldonado pues la realizó y estuvieron muy bien. Un mensaje más que este nos envían del Tigre en el municipio de Acaponeta y dicen que ahí están comprando los votos a mil trescientos pesos. No dicen más, nada más dice están comprando los votos a mil trescientos, no dicen para qué partido ni para quién, pero bueno, es parte de los mensajes que todos los días Don Toño nos envía en nuestro auditorio. Hoy la verdad han estado escasos, pero a veces sí no damos abasto para cubrir toda la participación de la auditoria a través de los mensajes de texto. Oiga, inevitable el tema político no preguntarle y estas cosas que pues a veces parecen lejanas pero suceden mil trescientos pesos pues yo le diría a la gente que razonen bien su voto, su elección pero pues hay un nuevo proceso en Nayarit cada año estamos en elecciones solamente descansamos un año, ¿no? Y muy cansado y nos cuesta demasiado muy incómodo, muy cansado pero vuelvo a insistir ¿por qué venden el voto? Porque están pobres y para compartir la pobreza que se ocupa fuentes de empleo, trabajo. Por eso yo hago un llamado a todos los daeritas que queremos que hagamos un esfuerzo y que hagamos un equipo para invertir, hacer un pool de inversiones. Lo que llevó adelante a Nuevo León con don Eugenio Garzazada a Jalisco con este el dueño de aquel que mataron también era muy un gran capitán de industria Romo Romo ¿verdad? Los dueños de la gloria de en fin aquí lo que nos falta es que nos tengamos confianza capital hay miren yo soy consejero de dos bancos de cada peso que se invierte 60 centavos salen de Nayarit a invertirlos en otros estados y eso es una tristeza dinero de los Nayarit se va a otros estados Aguascalientes invierte capta 100 pesos invierte 110 Nuevo León capta 100 pesos invierte 140 Estado de México capta el sistema bancario son de los que más invierten Estado de México Jalisco y Nuevo León ojalá si fuéramos y se acabaría la compra de votos se acabaría dar dar despensas y me estoy refiriendo a todos los candidatos a todos los partidos porque cuando hay pobreza pues es muy fácil y es muy difícil hacer democracia bastante complicado y es que mientras no se invierta en educación en mayor cultura pues vamos a tener un pueblo necesitado de esas cosas tan básicas cuando tengamos empleo y cuando tengamos una mejor un mejor nivel de vida nos van a preocupar otras cosas que el poder acceder a esos 100 o a 500 pesos que luego nos ofrecen bueno estamos transmitiendo esta es es la primera transmisión en vivo de la radio multimedia vamos a ir hasta el sureste mexicano con Karina Cancino a quien me da mucho gusto saludar en esta tarde ella es parte de este equipo de noticias y me da mucho gusto saludarla Karina como estás buena tarde Arturo Guerrero buenas tardes buenas tardes a todos nuestros pues ya estamos más que listas con esta primera emisión pues en vivo multimedia y felicitando a todo el equipo y sobre todo a quienes hacen posible que la radio ahora sea visible solo nos falta que se pueda oler Arturo pero de ahí en fuera vamos a estar cada vez más cerca de la noticia Karina y cuando vas a regresar estás de vacaciones ¿verdad? así es ya la próxima semana nos vamos a ver en punto de la una de la tarde el lunes Arturo con información bueno que seguramente va a ser del interés de nuestro auditorio ahora pues de la gente que nos puede ver y pues afortunadamente volveré con mi equipo Arturo Antonio Echeverría García y don Antonio estamos platicando de lo trascendente que resulta ser un ejercicio donde lo hagamos sin ninguna fobia sin ninguna filia simplemente mostrar realidades y en eso Karina Cancino tú te has esmerado en presentar cosas que regularmente pues no están en ningún otro medio y que tenemos la suerte de tenerlos aquí con nosotros así es Arturo pero también ha sido que nos ha dado confianza y sobre todo nos apoya y nos respalda para que podamos presentar esta información que pues generalmente pues se piensa que los periodistas no tenemos o que tenemos más bien mordazas y que no hay libertad en los medios afortunadamente en la red de Radio Red nunca hemos tenido estos estos sesgos y más bien agradezco tu dirección y por supuesto a los dueños de esta estación pues que tengan esa apertura sobre todo para mantener informada a la sociedad en general y que haya este impulso a que podamos investigar y tratar los temas que pues le interesa saber a la ciudadanía y no solo saber sino participar de algún modo lo que sucede ahora con esta nueva era de la radio Arturo pues va a ser permitir que incluso tengamos más participación entre el público y nosotros esto es algo que se llama el 3.0 que es lo que están buscando tanto las redes sociales como este nuevo quehacer de los medios de comunicación y el periodismo digital que es pues alcanzar una interacción entre los lectores o las personas a las que les llegamos a través de los medios de comunicación y nosotros que hacemos la información esta especie de plática que tendremos con ustedes y que quienes nos están viendo y escuchando desde cualquier punto de Nayarit en estos momentos y del mundo allá a Jorge en Francia y aquí en Chiapas algunos de los amigos que también van a conectarse para vernos Arturo pues ellos van a tener la posibilidad de interactuar con nosotros en el momento en que estamos dando a conocer la información y por supuesto pues seguir haciendo un espacio para la denuncia y sobre todo para que juntos pues nos retroalimentemos nos demos información y información y periodismo siempre de su lado y vamos a hacer muchos reportajes de esos que te gustan con imágenes para que nadie nunca más se atreva a decir que le faltó que le faltó color a tu o imagen a tu reportaje que por eso no ganó el premio de periodismo ¿eh? Bueno pues Arturo afortunadamente la información pues es de quien la trabaja y sobre todo de las personas o las fuentes que nos dan pues estos valiosos datos estas valiosas informaciones el último que me hubiera gustado presentarle a nuestro auditorio y que podemos tal vez rescatar Arturo es las mujeres que lactan en el hospital civil de Tepic que son 350 prematuros los que nacen anualmente en Nayarit es una historia de color muy bonita y yo creo que esto nos va a dar oportunidad de que tratemos este y otros temas que reflejan la realidad de nuestro estado que sí Karina nos vamos a despedir te mandamos un gran abrazo hasta Chiapas hasta Comitán tu tierra Comitán gracias así es también les mandamos un abrazo y saludos gracias a todos por habernos sintonizado por haberme sintonizado de esta región sureña y el próximo lunes en Punto de la Una vamos a estar ahí muchas gracias don Antonio muchas gracias Antonio Chavaría García por habernos pues facilitado este medio de comunicación y esta novedosa manera de hacer medios de hacer periodismo porque también sin ustedes sin este impulso que nos dan pues tampoco podríamos hacer el esfuerzo que estamos haciendo muchas gracias gracias a ti Karina gracias a ti y te mando un fuerte abrazo disfruta tus vacaciones y acá te esperamos el lunes muchas gracias que tengan buena tarde gracias a Karina Cancino desde Chiapas bueno así así es como se hace la radio multimedia con este color con esta imagen con este sabor y olor dice Karina que solo le falta a la radio esta el sabor bueno estamos pues estamos en tiempo aquí tengo están los dueños de la radio así que no tengo problema Arturo lo estoy platicando con mi padre Antonio salió la idea de que nos invites si ya sea una vez cada 15 días alguien de la familia Echavarría y alguien de la familia Alica con que finalidad para tener trato directo con con las personas de Nayarit tanto nosotros como los colaboradores del grupo Alica y así conocer mejor sus inquietudes y así también para que ellos nos conozcan a nosotros directamente estamos abiertos pues la familia Echavarría García mi papá mi mamá mis hermanas tu servidor y por supuesto gerentes de todos los niveles del grupo Alica pues pudiéramos dedicar un día a la semana en lugar de hacer un noticiero hacer un programa yo encantado y creo que la audiencia pues también de tenerlo don Antonio de tenerte a ti Toño en un ejercicio como dice de retroalimentación así es pues nosotros encantados podemos podemos aprovechar pues también para que los gerentes tengan trato directo con las personas y si hay alguna queja de mal servicio de las empresas del mismo grupo Alica pues ahí se los hagan saber y pues para que ellos se esmeren y corrijan sus errores muy bien y hablar también de otros temas de todo lo que se pueda y se quiera hablar por supuesto bueno de política podemos hablar también de todo somos muy muy metidos en la política ¿no don Antonio? creo que bueno son las 2 de la tarde con 3 minutos dice el auditorio a través de los mensajes de texto que nos envía a través del teléfono celular ¿qué dice César Pérez? bueno estamos leyendo el mensaje que nos envía nuestro amigo Eduardo Luis Eduardo Baena de los de Marcos que bueno pues es un muy insistente colaborador de aquí de la red de Radio Red dice es increíble que en Bahía de Banderas siendo el municipio más rico del estado de Nayarit se tenga que estar pagando renta por un edificio que funge como presidencia municipal es una vergüenza que no se cuente con un edificio propio pero eso sí después de cada 3 años tenemos que los funcionarios pasan al gremio de nuevos ricos ese dinero se tira en rentas bien pudieran utilizarlo en obras que tanta falta hace en las diferentes comunidades del municipio saludos de su amigo Baena Luis Eduardo Baena de lo de Marcos un saludo al maestro Baena le llaman la presidencia de Cartón la que está ahí en Bahía de Banderas esta que construyó la anterior administración con una erogación de más de 500 millones de pesos que está hecha de Tablarroca y que el actual ayuntamiento que preside el cuñado del anterior alcalde pues no quiere pagarle o sea no le quiere pagar a la empresa que construyó esa presidencia y ahí andan emproblemados pero si es dicen los que la conocen pues es una burla de construcción esta cosas que a veces nomás aquí suceden Antonio pues es parte de la falta de participación de la ciudadanía la democracia es un la definía Abraham Lincoln es un gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo y para ser la fuerte necesitamos participar todos necesitamos que nos informen necesitamos que cuando pierdes tu informe te lo contesten desgraciadamente aquí como que tienen miedo ¿no? pero pues esto no se puede tapar vemos cuántos millonarios han salido ustedes en serio porque ya los conocemos unos andan de candidatos otros andan comprando ranchos etcétera etcétera pero pues todo el mundo los conoce a la par de tu trabajo como director del grupo Alica y por consecuencia de revisar empresas has salido a los municipios y pues la verdad es que allá se vive una realidad muy diferente a la que luego el gobierno en cualquier nivel nos pinta o nos quiere vender en anuncios publicitarios muy complicada la vida en los pueblos ¿no? la verdad es que es preocupante es preocupante yo lo he comentado con con mi familia con personas allegadas a mi donde me ha tocado ver familias que hacen dos o hasta una comida al día ya cuando pasa eso nos debemos de preocupar porque cuando un pueblo tiene hambre es cuando empiezan las revoluciones y ahí es donde todos podemos salir perjudicados unos porque tienen otros porque no tienen pero si como lo comenta mi padre Antonio si queremos que esto cambie debemos de asomar la cabeza debemos de participar por el bien de Nayarit y hacer un gran equipo para tratar de poner lo mejor de cada uno ya sea participando en política ya sea participando en lo cultural ya sea participando en lo empresarial etcétera pero si debemos de participar debemos ser patriotas debemos de ponernos la camiseta como Nayarita para que salga adelante en Nayarit yo creo que si hacemos una gran alianza una gran alianza en todos los ámbitos sociales Nayarit puede salir adelante nos falta tenernos confianza no claro eso es algo como en todos los pueblos la envidia siempre siempre anda rondando por ahí por los alrededores pero es solamente de sentarse a platicar poner las cartas sobre la mesa poner cuentas claras y yo creo que si podemos ya las nuevas generaciones vienen empujando fuerte las nuevas generaciones quieren quieren hacer algo por Nayarit los talentos nuevos que se van del estado quieren regresar quieren regresar para aportar algo a Nayarit Nayarit es rico Nayarit es bello y pues como todo el mundo lo sabe aquel que se va todo el mundo luego quieren regresar es por eso que tenemos que que aportar y participar algo para mejorar a Nayarit bueno el próximo viernes nos va a acompañar aquí en la cabina Marta Echeverría García la directora de Fundación Álica que precisamente don Antonio acaba de cumplir 25 años la fundación fue una idea de nosotros de regresar algo de lo mucho que nos han dado nuestros clientes nuestros consumidores y pues hemos hecho creo que hemos puesto nuestro granito de arena si vieras este cuando se dan apoyos sociales que bonito se siente que bonito se siente ver un chamaquito que no veía y que ahora ahora si veo mi tigre me dicen mira ahora si mi hijo ahora si va a leer bien ándale pues o cuando ves una persona que ocupa una silla de ruedas que no la puede comprar que con mucho gusto se les dona este hasta bueno de veras se te salen las lágrimas de emoción y seguimos trabajando y mientras nos sigan apoyando el público pues seguimos aportando a la fundación porque la fundación vive de los esfuerzos de 4 mil trabajadores de Grupo Álica que cada año aportan con su esfuerzo aportan utilidades y una parte de esas utilidades se va a la fundación Álica y países como Alemania u otros que están muy desarrollados lo son porque confían en lo propio porque consumen lo de su lugar y tú has hecho un llamado y has explicado más o menos cómo está este asunto de si compramos refrescos de la marca que tienen si compramos salsas si compramos carros pues es fortalecer la industria y cuidar los empleos de aquí claro yo como director del Grupo Álica pues tengo que defender las marcas nuestras y les voy a poner un ejemplo muy claro si consumen el refresco que el Grupo Álica produce que es Coca-Cola el dinero aquí se va a quedar si consumen el refresco que es la competencia nuestra pues ese dinero se va de aquí simplemente cuando han visto a los dueños de la competencia que vaya al puesto de los tacos de la esquina a preguntarle directamente cómo te tratan cómo está el servicio te traen buen producto te atienden bien etcétera etcétera aparte de eso pues esas esas utilidades que ganan los accionistas de Embotellera del Nayar que todos son Nayaritas y todos viven en Nayarit aquí se queda ese dinero aquí se queda y lo más interesante de esto es de que se vuelve a invertir y está la prueba Coca-Cola en el 72 empezó con 110 empleos y ahorita en 2015 ya se tienen más de 2000 empleos directos directos que son se les paga su quincena puntualmente justamente y tienen todos los sus derechos que marca que marca la ley es por eso pues que nosotros hacemos un llamado a la ciudadanía a que nos tengan fe que nos tengan confianza estamos preocupados por por darles productos de buena calidad que no les vamos a fallar y lo principal que los accionistas del grupo empresarial álica son Nayaritas quieren a Nayarit viven en Nayarit van a seguir viviendo en Nayarit por siempre y le van a seguir apostando a Nayarit muy bien Oscar González hay la idea entre sobre todo los tepicenses de conservar los changarros de la esquina es decir son las tiendas nuestras son las tiendas con las que nos identificamos y que por tanto la inversión aunque sea poca debe ser ahí de consumidor porque las grandes empresas centros comerciales el capital creo que sale de aquí de Nayarit no se queda sale entonces la promoción es que existan nuestros changarros yo recuerdo que ustedes como empresa estaban haciendo algo por conservar los changarros que te pido que era si capacitamos a nuestro personal básicamente de repartidores de coca cola donde que lleguen a cuando lleguen a cada changarro le ayuden al mismo propietario del changarro acomodar sus productos como marca como marca la mercadotecnia con que finalidad para que puedan vender mejor sus productos se puedan desplazar mejor aconsejarles o sea que deben de tener limpios sus changarritos etcétera pues se les da cierta una cierta capacitación para que su changarro siga adelante ese se llama canal tradicional y hace poquito ganaron el primer lugar nacional toño si ganamos el primer lugar nacional muy contentos felicitamos a todos los colaboradores de Moteo del Nayar en especial a nuestro amigo Elías Faz y a Ricardo Leiva gerente de mercadotecnia de Moteo del Nayar ganamos el primer lugar a nivel nacional y contentos pero pues hay más retos hay más retos queremos ganar la copa legacy se llama así y esta consta de ser primer lugar tanto en tradicional como en canal moderno más de 30 mil changarros de esos atienden no? más de 30 mil changarros son y si te pones a multiplicarlo por tres personas pues son 90 mil empleos indirectos pero bueno pues son son personas que que entre comillas dependen también Álvaro a la torre ya nos vamos a ir te vamos a dejar hablar unos cuantos minutos para que te despidas y compartas algún otro dato que haya en esta tarde te quitó el micrófono Oscar todo el programa prácticamente si Arturo mencionar lo que manejamos antes de iniciar el programa relacionado con empleos los empleos de la industria manufacturera en Nayarit son 40 mil pero no necesariamente todos ellos son formales hablamos de la ocupación total si hablamos de la ocupación total de nuestra entidad son 547 mil personas ocupadas pero solamente 127 mil de acuerdo al seguro social son empleos formales si lo trasladamos particularmente a la ocupación en la industria manufacturera son 40 mil personas ocupadas insisto no todas ellas necesariamente personas que están en la formalidad entonces de esas 40 mil hablamos de que el grupo álica genera más de 4 mil de toda la ocupación total en la industria manufacturera el 10% pero formales se generan en el grupo álica insisto no hay un dato exacto para conocer cuántos de estos 40 mil en la industria manufacturera están en la formalidad es decir con todas las prestaciones de ley así que es una importante aportación lo que hace el grupo álica a la ocupación formal en nuestra entidad muy bien álvaro y eso nos permite pues saber el tamaño del esfuerzo para quienes luego pues opinan muchas veces sin conocer decíamos lo que cuesta generar un empleo y mantener ese empleo pues es es bastante gracias álvaro que tengas buena tarde buena tarde para todos y pues engalanados hoy con esta con esta visita gracias César Pérez nos vamos a ir así es no nos resta más que decirles que tengan una muy buena tarde pero tenemos también más participación del auditorio dice el señor el profesor Julián García Díaz dice muy de acuerdo con don Toño solo trabajando se puede salir adelante don el profesor Julián García nos envía este mensaje de rancho San Julián y bueno pues ahí está la participación del auditorio esta tarde Arturo José Daniel Díaz nos escribe en Facebook nos dice muchas felicidades a todo el equipo y muy bien por la familia Echevarria enhorabuena y esperamos ahí un buen deseo para Toño en otras Lides además de la empresa bueno Oscar González Bonilla se acabó el 20 amigo bien nos vamos Arturo bien estimulados con ganas de seguir colaborando con toda la buena intención para que usted que nos escuche tenerlo bien informado gracias y nos veremos en una nueva cita así es ya no solo nos escucharemos también nos vamos a ver gracias Toño un mensaje al auditorio final te queremos bueno no sin antes agradecerte todo tu apoyo todo tu respaldo la orientación que nos das y pues ya nos vamos un mensaje final gracias Arturo agradecerte a ti la invitación a los compañeros de Alica Medios y bueno decirle a la población soy Antonio Echevarria García y como todos me conocen soy hijo de Antonio Echevarria Domínguez hijo de Martalena García Gómez orgullosamente queremos a Nayarit vamos a seguir apostándole a Nayarit vamos a seguir generando empleo por Nayarit vamos a seguir generando desarrollo por Nayarit y como le dice el dicho hijo de tigre tigrillo muchas gracias gracias la senadora Martalena por cierto anda en Ginebra así es si anda en Ginebra firmando un tratado por los derechos de los niños fíjate que interesante yo creo bueno pues en mi madre que puedo decir pero yo creo es de las pocas senadoras que trabajan en la república eso don Antonio nos vamos a ir pero nos vamos a volver a ver aquí en bendito sea Dios y espero que pronto y que bueno que nos invita yo quisiera que invitáramos a los factores de la producción que invitáramos empresarios líderes sindicales trabajadores para ver que falta por hacer de manera conjunta para ponernos de acuerdo para ponernos de acuerdo en los salarios en la capacitación en las prestaciones ver el mercado ver mira cada peso que se consume sale 95 centavos a Jalisco o a Nuevo León o al Estado de México compramos más tongueritas en Jalisco y en Nuevo León que en Nayarit porque a lo mejor por la calidad a lo mejor por el precio necesitamos ponernos de acuerdo los felicito Arturo Oscar que gusto saludarte Álvaro César a todos ustedes mi reconocimiento y esto es de ustedes si se acaba esto se acaba la chamba hay que cuidarlo eso es lo que les decimos a todos hay que cuidarlos estamos para jalar estamos para platicar cuando quieran para ser equipo y de veras mi felicitación mi reconocimiento por este gran equipo que están formando y les reitero la semana que entra nos juntamos para platicar más cerquitas con unas chabelitas con unos camaroncitos y para seguir dándoles para adelante para seguir siendo líderes felicidades mi reconocimiento mucho éxito y mucha suerte muchas gracias a los señores Echeverría que muy pronto van a estar completamente en vivo quizás en un programa especial quizás en este mismo espacio hablando de política de desarrollo de todas las cosas que son en verdad interesantes gracias por el favor de su atención gracias a cada uno de quienes han estado aquí en esta mesa gracias a Sandra Carvajal a Ortega a Emanuel Orozco a Eber Muñiz a todos a todos muchas gracias a usted por el favor de su atención nos despedimos nos escuchamos mañana a las 7 de la mañana que tenga buena tarde y un buen provecho a las 7 de la mañana a las 8 de la mañana no a las 7 de la mañana Esto fue la red de Radio Red en Nayarit Catedral de la Información desde hace más de 35 años en México Y el servicio informativo más completo en Nayarit Las voces más conocidas, experimentadas y confiables de la radio La red de Radio Red en Nayarit Catedral de la Información Alicamedios, Radio Multimedia, la radio que se ve